Bueno, en este momento me encuentro en mi blog, que es christianbolanos.com Y bueno, por defecto WordPress, cuando lo instalamos, nos va a cargar las últimas entradas como página de inicio, como home page. Entonces, por defecto WordPress fue creado para que funcionara como un blog y por ese motivo siempre nos va a cargar las últimas entradas o los últimos posts por defecto como página de inicio. Pero esto lo podemos modificar a través del panel de administración. Entonces vamos a ver, porque supongamos que yo no quiero que me muestre las últimas entradas sino una página específica o, por ejemplo, una página corporativa y quiero que me muestre una sección específica como página de inicio. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ingresar al panel de administración de WordPress. Vamos a ir a... A ver, vamos a ir a ajustes. Vamos a ir a lectura. Y acá en lectura, la primera opción siempre me va a decir página frontal muestra. Página frontal muestra y tenemos seleccionadas tus últimas entradas. Si yo quisiera que, por ejemplo, mi página de inicio fuera acerca de mí, entonces voy a seleccionar acá acerca de mí. Voy a guardar los cambios. Y de esa forma, cuando la gente entre a mi página web cristianbolaños.com ya no van a ver las últimas entradas de mi blog sino van a ver la sección acerca de mí, la que yo seleccioné o escogí en los ajustes de lectura. Entonces recuerden, los ajustes, lectura y acá en página frontal escogemos si queremos que nos muestre una sección o una página específica o las últimas entradas. Gracias por ver el video.